Muchas gracias Patricia, un saludo especial a Elsa y bueno aprovecho para felicitar a Manuel Otero y todo el equipo del ICA por estos foros que son tan importantes en estas épocas de COVID-19. Tenemos que replantearnos cómo veníamos haciendo las cosas y si este cimbronazo, como decimos en Colombia, este golpe tan fuerte nos hace pensar y eventualmente siendo optimista y viendo el vaso medio lleno nos ayuda a cambiar la ruta de cómo funcionan nuestros sistemas alimentarios en la región. Me parece muy bueno y muy afortunado que Elsa trabaje con el Instituto Burlock porque obviamente estamos hablando de Norman Burlock, el padre de la Revolución Verde y yo en este momento dirijo dos centros que también son hijos de la Revolución Verde y que ayudaron a implementar algo que fue tremendamente exitoso durante décadas en cumplir unos objetivos de cerrar las brechas de hambre en el mundo. Hasta antes de todo este gran problema de COVID-19, realmente el hambre remanente en el mundo está más asociada con problemas políticos, con problemas de calidad institucional, etc. Ya no es tanto o no era tanto un tema tecnológico, sino un tema mucho más puntual en algunos países y eso pues está cambiando de una manera importante. Sin embargo, el modelo fue un modelo tremendamente exitoso o ha sido un modelo tremendamente exitoso en una carrera por cerrar principalmente las brechas de una dieta compuesta por calorías. Una carrera por producir calorías al menor costo unitario posible para poder alimentar a los pobres del mundo urbanos y rurales a los mejores precios posibles. Y eso, por supuesto, fue alimentado por los sistemas públicos, por las políticas de los estados y llevó a que, por ejemplo, hoy solo tres cultivos, arroz, maíz y trigo, constituyan más del 50% de las calorías que consumen los humanos a nivel global. Y que eso, obviamente, haya sido apalancado por un modelo de apertura comercial abierto, etc., en donde los países de América Latina, algunos han sido grandes ganadores en esta, digamos, en esta dinámica, como lo puede ser Brasil. Pero en el balance, comparado a nuestros países con lo que éramos hace 20 años, pues nuestra dependencia de alimentos importados, sobre todo de estos productos principales, pues creció de una manera importante. Entonces, es como el primer tema de lo que ha venido siendo un modelo exitoso, pero que tenía un objetivo que posiblemente es distinto y que hay que replantearlo. Y que, obviamente, sé que la Fundación lo viene haciendo también. Hoy el tema y hoy el gran reto es que tenemos que equilibrar y trabajar en esta recuperación de nuestro sistema alimentario para que la parte agrícola, más el tema ambiental, que es tremendamente importante, más el tema de nutrición, se junten y podamos identificar esa intersección en donde podamos buscar un nuevo equilibrio para cómo se desarrolla la agricultura hacia adelante. Y por eso, digamos, nuestro mandato y el de otras instituciones que han venido replanteando sus estrategias, es mucho más sobre transformación de los sistemas alimentarios que sobre un incremento de la competitividad, de la productividad y de la sola eficiencia, digamos, medida como los menores costos unitarios de producción y de entrega al consumidor a través del tiempo. Eso hay que replantearlo. Para replantear esos sistemas alimentarios, creo que esta crisis es como un campanazo, es una enorme oportunidad si la podemos ver de esa manera, porque estamos viendo un consumidor o un ser humano que está asustado, que está teniendo dificultades, que puede ser un pequeño productor o puede ser un consumidor urbano y que está preguntándose por qué lo que yo podía hacer de una manera sencilla como vender mis frutas o comprar o alimentarme en la cafetería del barrio o cosas por el estilo, no está ahí, no funciona y empiezan a fallar esos circuitos. Creo que tenemos un consumidor en este momento muy consciente y creo que una primera recomendación para esta discusión es que aprovechemos y invitemos a los países miembros del ICA a que le pongamos a las políticas agrícolas un enfoque muy fuerte en el consumidor. La mejor manera de trabajar para el productor es enfocarnos en el consumidor y es entender que, digamos, tenemos que entender su dieta como un punto central. Tenemos que entender su ingesta, la calidad nutricional de lo que llega a su plato en términos de diversidad, en términos de los límites planetarios, cuál es el esfuerzo o qué tantos recursos naturales se están consumiendo para poner eso que llega al plato y ese plato qué tan respetuoso y armónico es con otros objetivos planetarios como pueden ser la protección de la biodiversidad, del cambio climático, etc. Yo creo que hay un tema muy importante hacia el consumidor. Entrando en las cadenas de valor brevemente, hay un tema absolutamente crítico si buscamos un modelo más diverso y, por supuesto, yo soy una de las personas de libre mercado, libre competencia, etc., pero necesitamos buscar promover modelos más diversos en los paisajes, digamos, productivos de los países para que logremos ver más leguminosas, más nueces, más frutas, más verduras, una cantidad de productos que son absolutamente críticos para ese plato y que van a diversificar los paisajes agrícolas también generando beneficios para los productores y, por supuesto, trabajando en un mucho mejor equilibrio ambiental. Dentro de eso, el tema de las semillas es absolutamente crítico y quiero irme sobre eso a entender el tema regulatorio. La Revolución Verde también le facilitó la vida a los jugadores, a los que en donde hoy los grandes fitomejoradores son empresas globales enormes asociadas a esos cultivos, pero para, digamos, facilitar su desarrollo nos fuimos en contravía de darle vía libre para el registro, la comercialización de semillas, de cultivos menores, de cultivos subutilizados, de variedades criollas, etc., que cuando uno las mira y las analiza desde el punto de vista científico encuentra una enorme, no solo una enorme diversidad frente a su adaptabilidad, etc., sino una enorme potencial en términos de nutrir mejor lo que son las variedades mejoradas en este momento. Incluso el screening de los bancos de germoplasma de estos centros internacionales ha permitido encontrar altísimos valores en zinc, en vitamina, en hierro de distintos cultivos que por la vía del fitomejoramiento han llevado a los cultivos biofortificados. Entonces hay un tema muy importante de semillas, hay un tema regulatorio para que podamos tener, el productor pueda tener legalmente, fácilmente acceso a una mayor diversidad de semillas y eso también lo podríamos extender en una discusión a temas de bioinsumos, etc., que son nuevas tendencias que valdría la pena proteger. Con relación a, y coincido con Elsa, lo digital es importantísimo, así como todos estamos aprendiendo a teletrabajar y nos estamos dando cuenta que, bueno, tenemos que aprender a manejar nuestros horarios laborales y una cantidad de presiones que tenemos distintas, pero realmente hay mucha gente que está pudiendo ser tremendamente productiva usando y viviendo del mundo digital y vamos a regresar a una normalidad distinta. ¿Qué significa eso para un productor? ¿Qué significa eso para un campesino? ¿Cómo logramos que la revolución digital le llegue a esa persona? Y Elsa hablaba de la extensión, es mucho, la extensión digital va a ser fundamental. ¿Cómo llevamos a que un profesional del sector agropecuario logre conectarse con un productor, resolver sus temas de conocimiento por la vía digital? Hay muchísimas plataformas que deberían, por supuesto, ahí el único cuidado que hay que tener es que arbitre adecuadamente los intereses para que sean plataformas de extensión y no plataformas comerciales de mercadeo y de venta de productos, que es uno de los riesgos que hay que utilizar. Pero ese tema digital también nos sirve para la investigación, para abaratar los costos de la investigación, para poder trabajar con ciencia ciudadana, no con un experimento que es costosísimo para mirar una nueva variedad, sino con decenas de variedades y miles de productores que están en tiempo real comentando, dando insumos, etcétera, y generando cambio técnico muchísimo más rápido. Hay otros temas de los que podremos hablar, no dependiendo del tiempo, de cadenas cortas, el gran tema entre la agroecología y la biotecnología, parece que para mí es un falso dilema. Bueno, está muy contento de estar en esta conversación y esta es como una primera aproximación para entretenernos nosotros y poderle comunicar a la gente de la región algunas de nuestras ideas. Gracias.